Y me chayando atrás del efectivo sin motivo Siempre activo, escribo lo que vivo positivo El peine con todos los tiros es pasivo Pa' que quiera hacerme daño Y aunque te suene extraño Yo no tengo nada, por eso es que soy tacaño Lo que pasa es que pinto riquito cuando me baño Desde antaño, parado en 35, tomo por caño En la esquina, mejor dicho en mi oficina Yo pago, vaqueo, vendo la droga en vitrina Frío con la vecina, plomo pa' que desafina Sueno en el destacamento, estoy sonando en tu bocina Estamos cantando rap, buscando la salida Sin el antitaje, que sería de mi vida Amor, si tú me conoces, doctor Del coro del abusador, de la calle, un traductor Los Jordan de la menor y ya decidí mi rumbo, bebedón La pequeña mami no la lluvia Porque no hemos buscado, sé todo lo que me ha buscado Un millonario, si lo había guardado y no lo había agachado Dispuesto, ahora de verdad es que estoy puerto Y apuesto que si te pasas en el piso te acuesto Solo tú que sabes de esto Dile que me manifiesto y que se pase contigo Yo la nueve que le presto Y si lo mato Matarte, tú eres el que sabe de eso Con lo propio yo tengo tú con una botilla Con la mujer pon una casa de cita El tumbado la platita y una cadenita Y por mí que yo quiero esa artista Y quién diría que el delincuente Se siente la para, es que la frente Llegaron la gente caliente Otra llamada que ni la cojo Un policía a la mano le mojo Te muevo el cerebro como el tiempo Y vinimos a hacer un desalojo Estamos activos tripeando, rapeando, gozando, cindando Bebiendo, gastando, cantando, joseando Buscando y dejando palomus que sigan especulando He visitado cientos de hoteles He quitado miles de brasiles El artista es una buena serie Con un champié que me fue todo tenis Y quieren ser del batallón Dale la luro Tú no eres el batallón El batallón Te diga Él tiene que ser un abogado Un pelotero Tal vez un ingeniero Que su padre sea tapero Ella Una mujer De tu vieja de ganas De progresar No de hacer lo que le dé la gana Bonita y prepotente Luchadora e inteligente Yo me encargo de hacer Un hombre valioso Entre las mujeres Un valiente Con la sangre caliente Yo haré que te respeten Tú solo usarás la mente Tu madre es una mujer Que no todo hombre merece Tu padre es sinvergüenza Que envejece Mientras creces Pero Te prometo que estarán orgullosos De haber sido los hijos De este loco orgulloso Otro por la gente Con ustedes cariñosos Son tan lindos que te he beso Hasta me lo hago hermoso Pero llegar al mundo Fue tan maravilloso Sean uno para el otro Y solo Dios contra nosotros Agresivo en la calle Criado sin papá Nadie me puede topar Y ya estoy alto de rapar Tienen que chupar Como que somos justas Cabecea Rompe la manguera Con la nuga Que antes yo vendía droga Para comprarme unos tenis Ahora los que venden droga Es guardarles regalos tenis No ajevia Los policiales Tecnoso y Kevin Antes decían Alto ahí Ahora le digo Mami ahí Ahora estoy cobrando Por avalgar un vivo a la vis Yo tengo pensando Los maniquí Con el poten y su guía Jamás se oye Están aquí En el norte No están esperando Los yankees No hable de firma No soy pelotero Por dinero Te hacemos hasta trabajos Callejeros Los mineros Pero el barrio Ya no me aguanta No le he dado a toa Porque no estoy en planta Me estoy buscando Solo cortándome la garganta En el fote Y el abusador En la volanta Está moquillado Porque ahora Todo el mundo canta Yo estoy ready Pensé Y llame Si tú quieres Ten un pan Si hay problema Quiero que la nota Te sube A que te sube A que te sube Alto, muy alto Con delincuente Comparto Siempre en gramos Te asalto Y si hacemos Un mil di Siempre soy El que respaldo Siempre en nota En alto Mucho más heavy Con cuartos Y si te pasaste En el casco Con este bellaco Los mineros Parejos del naco Siempre en una Porque se manante Fumo un saco Amanece y con el jacaco Será por desacatar Su pasolata presa Pero consigue una empresa Y a trabajar Él sabe que tiene Que mangá Y que si suena Todas las menores Van a mojar Que Dios me perdone De alguna manera Pero si fuera cristiana Yo me convirtiera Busco la forma De estar siempre a tu lado Compartir contigo Toda la vida entera Si tú entendieras Si yo supiera Lo que tú piensas Que bacano fuera Ayúdame Dime que te digo A veces pienso Que es mejor ser amigo Nos dejamos Volvemos Esto es un relajo Para llegar Enséñame el atajo Y date cuenta A ver si te miento Poca vez un tigre En este encendimiento Por un momento Estamos contentos Como te explico Todo lo que siento Yo te amo No son dos mil No son mil Mi quinientos Te necesito a ti Para hacerme contento Yo soy azul, rojo y blanco Aviso el arroz Y carne, valiente Y no cobarde Vivo en un barrio Que antes no me caliento De mal Dejo si es de noche Y de tarde Y me voy a ser rico Cuando lo vuelto Voy a querer Que Dios me reguarde Que el diablo me consuele Yo canto lo que me duele Rueguenle que no me cuele Deja que vuele Pa' tú no te asciende Los papeles Con las armas Y los molletas fuertes Pa' que se rebelen Voy a hacer todos los casteles Con seres y mujeres Acá así que no me cele Le voy a comprar Eso que tiene Cirujano Delincuente Con tu mamacano Con un tatuaje Que dice Manejo y Dominica Yo recibí una llamada temprano Me entró un trabajo Un tipo que se liquidó Y había que darle pa' abajo Me enganché mi tabla Llegué cogiendo un par de atajos El que me llamó era serio Y no iba a saltar con relajo 500 mil en efectivo Mi visa y mi pasaporte Porque era una gente dura Y tenía que irme pa'l norte Yo solo hicito un sorte Le frené, se la vacía Así mismo dice mi reporte Tengo un abogado Haciéndome un papeleo Pero yo me vuelvo pa' acá Desde que salga lo avaleo Me llamó, me dio una dirección Me dijo ahí te veo Cuando frenan toda esa gente No pude mover ni un leo Cada vez que oigo el corteo Y viene un preso con un troteo Lo que me dé pa' problemas Del cerebro me bloqueo Porque me traiciono Que él era mi vaqueo Pero yo salgo en tu día Yo estoy preso No eres yo Mi maldito lío este Él tiene su tubito pero tan Oya Él se levantaron pero tan Oya Él está con sus mujeres pero tan Oya Ese carro financia usted tan Oya Tú no bailas gel Tú lo que sabes robar Ladrón Tú no bailas gel Tú lo que sabes fumar Brogadito Tú no bailas gel Tú lo que sabes robar Ladrón de nuevo Tú no bailas gel Tú lo que sabes fumar Yo llegué al aeropuerto Con mi maleta La traí en la mano Como que era en cubeta Vino un tipo Me la quitó Le di su galleta Me dijo Yo soy el que la lleva a la puerta Pero me lo dijo en inglés Después me dijo What you say Le dije Busca la otra Que son siete No son seis Me dijo What's up ¿Qué te pasa? Tú no ves que esa maleta Trae en su asa Todo el mundo caminando Como que tenía problema Me monté con juntacita Pero me tenía demas Desde que cerré la puerta Me dijo Que mi tú es ni dólar Ahí sí entendí Y le dije I got it Ten dólar De casa de julito Podimos pa' Madonna Ahí me cogí Un chivito Y americano Y una dona Las mujeres en la calle Con los celulares hablando Y le pregunté Apuñala Pero aquí no están robando Y la capacha En el avión Que me estaba preguntando Y yo de fleco Le estaba contestando No mami No me traigo Oh my God No me le pongas bien Y me preguntó What's your name Y quien critica Puesto que te dejo Sin una mica ubica Como el hipate calle Ya se trafica Chicos y chicas Señores y señoras En internet Tu carro En tibiales Emisores Y quien lo voy a todas horas Metiendo cabeza De bruta Dentro de una licuadora Para tu pensamiento Trajimos una lavadora Y en oferta Esto no es un anuncio De importadora Esto es la tecora Apuro con el que me curo La que no es plátano Pero está más duro Como un muro de acero Que le tiraron junto Un juro Como un mojón de media hora Intocable y duro Con puro Positos como lujuria Con lujuria Es más no sé Pero hay alguien Que tiene que ser Y si no sabe Entonces tiene que aprender Voy a vender la pistola Pa' comprar dinamita BlackR de la pita Y el poto es de malo conita ¿Qué más se necesita Pa' que tú no seas artista? Recuerde este tema Tú vas a hacer ta cita A mí que me importa TV Que me importa realita Apúntelo demagogo Y tú eres primero en milita Yo vivo de sustancia prohibida Y de mi esquina Y tú también Porque te da pa' bebida Y pa' gasolina La calle me domina Yo con la mil que asesina Tengo el estudio en mi casa Se sobra pa' la vecina Si se para un motor Sobechoso Al lado de tu carro Puedes hacer que una bala perdida Te huele el cigarro Tú sabes que te secuestro Y en un clóset te amarro Ay, 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 monqui Blas, la macate Si te agarro Cambia el tono Reganaste tu bono Toma un leño Pa' que se baje este mono Yo no voy a hacer un velonio cualquiera Quiero que te haga Con la teta afuera Te pongas menor Y a pintar la cera Pero no hay un grafitido No se quiera Nueve días de fiesta No el mundo en la canería Mi papá y mi mamá Bebiéndose una fría Esta sería mi mamá Cuando me muera Primero que vaya Que quiera Que nadie se quede afuera Que cerveza en la negra Que la vez haya que ver A robo y muchos pollos Que el cielo piensa Si quiere ver su pollo Nadie lleva un chili Ni lleva un tabaquito Haga un apogato De seis libras Como los indios Con tu micón Que me lo reparte un mochi De la nueve días Del velonio Que me duele hoy Un cento ocho Con tu tipo de caña Un dedo mío Que nos reparte a ese pillo Cuando se pierde un huele Cuando vengan de la izquierda Me maten Nuestro pana Para no irme solo El otro día En la mañana Ubiquénse Y ahora parán Imagina eso Policías corruptos Cárteles de drogas Y grandes políticos Todos colaborando Quiero ponerlos en evidencia Este es el tipo de conversación En la que aparece un punto rojo Con el micrón Parecen dos adultos Que juegan a ser Batman y Robin Y Alfred está aquí Y no me dice ¿Y no me dice Robin? Estás en problemas ¿Por qué? Te estrellaste Contra un restaurante Interesante Impresionante Fascinante Impactante Quieres ser cantante Por nosotros El tiempo cerrando Además Ya está pasando Ya está pasando Ya está pasando Que lo que Gua 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 Rochi Volvió el rato Milicano Tiro mangui Que lo que Que lo que Nata récord Produciendo Estoy ripiando una libra Semanal Silo del corte Ready los pasaportes Por si hay que empantar Un cortato Que me cruce rápido México al norte Prefiero coger mangui Antes que volví a ranear No me van a llegar Yo nunca estoy rongando Cuidado Porque he visto Panas de puertas roncando Los mangan con todo Arriba Y hoy no tienes nada más Te pongo claro Y a mí me hueva Que a mi punto Eso le pagaba Quebo Convertió gente en tonto El que tú confías Es el primero que te vende Malchivato Tengo gente que controla De esos asuntos Estoy como Pablo Cobay Que todo lo apunto No puedo borrar Porque puedo perder parte De la ganancia No confío ni a los padres De mis marchas Tampoco es lo que me deba Porque la deuda Trae desgracia Ricky tiene el corte Con otra sustancia En un cuarto De la pa' que no pierda La fragancia Los chinos vienen A que pierde Asia Cuánto es de Francia Y hay que venga Tanto Mi mangancia Mi mangancia Sendo en mi esquina Porque desafina Se la deja pisar A veces no tengo money Pero por suerte Que puedo buscarlo Mientras tanto Son muy pocos Y no puedo malgatado Hay que pagar La deuda del colpado Hay que comprar Un tro de cosas Que en verdad Necesito a mi lado No jugo que me deje una resaca Tengo un presupuesto Que no alcance El que se busca Este año Mi panita No me pueden ver la placa En un drink No me concentro Porque hay otra dirección En este caso Además Hay tanta envidia Tengo un poco hermosa No conmigo Pero a muchos palas Ya me lo han vendido por pepa Soy alérgico a la gente freca Mejor me quedo en el bloque Llamo a Carlos Para que frene con la buca Mira como el mundo gira Hoy es lo que tú me pidas Yo te ayudo Que no sea que vuelvan de ti Solo mi mente te conoce Mi corazón borró contigo Y mi cuerpo ya no se acuerda de ti Te dije que algún día Esto podía pasar No te quiero hacer sufrir Borró que ya no siento na' Que más Te digo la verdad De lo que yo sentía Por ti Hoy ya no siento ni la mitad Porque andaba atrás de ti Como un locón Como un locón Y tú me dejaste Como un guasón Como un rincón Ahora es cuando es tarde Me quiero poner atención Pero la vuelta Es que ya no pongo en juego Mi corazón Porque Lo que uno busca Al final se la cuenta De alguien que te atente Como eres La vida es una sola Y yo te puse la mía En tu mano Y a ti te dio lo mismo Por un guagua guagua Déjame solo Entonces ¿Qué hicimos? Uno al paso se rebosa Y ahí es cuando el sentimiento Se pierde por completo Ya no hay remedio Ya tú No eso toca lo sé Porque tú y este villano Y me aprieto Villano y me aprieto Y yo conmigo Estas en su lado Lo logró Lo logró Lo logró El mismo compañero Porque ahí es que erradica La realidad Son cojo No quiere que tú te busques Yo se lo metí hasta el topo Y tengo el huevo Como la cabeza El fote No le doy 30 Al que me tope Yo voy a estar hablando mierda Hasta que un día me frene uno Y se me aloque No hay bloque de los minas Que nos cruce En todos los lados Creo que las cosas que los minas No son todos caretosas Tú ha dejado el nube Tú siempre vas a ser sombra De que nunca diga Que a tu madre no la honra Tú estás pasando hambre Entiendo cualquiera se agobia Detenido que lo consiga En una copia En dueño de la victoria Te paso por el lado A vos No me metes Sonando un dolor Fijaos por el dolor Oye Tú no me mando a ver Y pa' primer final Puedo bárstate la bolsa Aunque no todos los días Yo pueda verte Y abrazarte Siempre ando buscando A ver qué encuentro Pa' comprarte Recuerdo que sigo en hoy Ya que trote No puedo mudarte Más No tengo ni tarjeta Pa' llamarte La vuelta cambió Cuando a mi vida Tú llegaste Los momentos contigo Son de vainilla Y chocolate Mi sicaria Con tu forma Me robaste Tú me convenciste Por completo Cuando te pisaste Cuando me viste Te pasaste Pero no hay que chancearte Con la forma Nada más Como me trataste Porque tú Eso es disparate Total Tú siempre muero Y si tal Yo mismo salgo a buscarte Yo no tengo que decirte Más que nadie Tú lo sabes Que tú eres fuerte A mí me da nota Me muevo a dar de madrugas Sin componente Con tu mero vete Pero que yo me vengo Por un beso De tu boca Si no te veo No pienses que me quité Dame tiempo Que pa' atrás vuelvo otra vez Lo que pasa Es que me tengo que desenvolver Yo tengo que josear Pa' ver si te puedo comprar Lo que soñé Contigo me putrí De tal manera Que ni yo me emocé Pero no hay nadie Que me guste más que tú Mi segundera Lo que contó Mi loquera Yo soy más loco contigo Y más con lo que tú me haces Cuando no hay luz No hay luz No hay luz No hay luz Yo estoy mucho Yo estoy buen RICHARD No hay luz Muah No hay luz Muah Más pa' que yo no me encharca, tú crees que de boca, no mejor cuida tu boca, llega el palombo en la mata, la melisa ya no es moca, cualquiera se desenfoca, y te espera en la esquina, me enseñaste lo que yo imagino, pero quién eres tú, maldita rata, basura barata, pa' que yo contigo echar de boca. Más pa' que encuentran una gente rara y atrás, y por la cara de ellos que tienen una gente seteada, han entrado como tres veces, y el tipo tiene cara de que está quillao porque ha frenado tres veces, y además tú sabes que ahí está viviendo el palomo ese, la zona como tensiva y anda con un HS, y aquí lo que hay que moverse, ¿o tú no me crees que hay gente que confunde gente? Que lo llego cuando vivo aquí, pa' esta mente, vamos hermano, es mejor estar vivo pa' contarlo, no roncar, espérame en el mate, voy a grabar mucho de pico, y yo llevo gente pa' allá, pa' que no vaya, no pre' nada, en esta puerta lo que no podemos estar, es adivinando, hay tiempo pa' todo, pero al menos pa' estar roncando, me gusta a mí si yo estoy rezo, yendo todo el tiempo en la calle, como que me están buscando, como que me están brechando, pa' que nadie me quede, moviéndomelo, haciendo el tiempo, hasta que me peguen, que si no me pego, yo me quedo haciendo rap, pa' que me escuches, ya te dije, habla mora, despegué, pa' que no andes mirando en la calle, yo hice este rico, pa' que no ronca, y para todo el tiempo despierto, me mantengo aleta, no tengo que usar perico, yo me puedo frenar, pero yo ando como dice el rico. Estaba aquí contigo, me siento bien, siento que nada me hace falta cuando yo te tengo a ti, en otra vida te amará también, yo sé que fue lo que me hiciste, que yo solo pienso en ti, mi negralita, me tiene más que enamorado, solo quiero estar a tu lado, me fui a un lado contigo, estoy acostumbrado, y me intento ver pa' qué comprarte, porque estoy amarado, tú me tienes alucinando, bebé, tú me tienes vuelto loco, me tienes alucinando, bebé, tú me tienes vuelto loco. Quedó la chuca y yo en verdad lo que estoy sobre, y adaptándome un sistema nuevo porque es necesario, ya perdí el amor al vecindario, estoy que doy la vuelta pa' no perder el hilo de lo que hace a diario, extraño mi barrio, extraño los caretuses, porque se la puse un día, también me la puse, no me reboso, esos son marcas del sistema, total, te sé, se va cuando uno quede pa' los tigres son míos, no es el que trae a todos y me llevas, no somos somos, sino que se mueva, eso es parte del pasado, la mangaba cuando no había que hacer, en el Suzuki diario mataba hasta trena, mamá, cuando la correa estaba yo como un maniaco y mi asento, no recuerdo cuántas me pusieron eso, ya que allá vino el progreso, otra vez volvió la baja, uno se relaja y vuelve y me haga un par de peso, y el tema es que me vea plagoseando bajo mi fuerza, hay gente que dan el valor y el culo por la cerveza, yo no lo culpo, son su barna, mando beso, una gata que me ponen su remeta, en verdad, yo cuento sento, pero quiero papeleta, la nana, mi lanancia, nada malo y piensa en verla, pues a caso le llega, se van por una fiesta, y van con gente de mentira, que hasta venden por loco, recuerdo que estaba lloviendo, casi ocurriendo, en la esquina fumando, ñoño y su pana, Julio en el punto, un día normal, sin mucho ambiente, a las cinco de la tarde, se escucha, el hilo es la gente, ñoño sale corriendo, pero le frenan de frente, y una guagua de homicidio, sea peor lo agente, ñoño jala por lo de él, la rabia no le faltó, mira pa' atrás buscando a Julio, Julito lo abandonó, mira pa' arriba y dice, bueno, estoy con Dios, si te embala te muere, no sea uno que lo tiene engañolao, mentira desgraciado, yo también estoy armado, ya estoy jacto de palabra, que a mí que me salga un virrao, to'l decidido, yo estoy desprogramao, el primero que se espante, juro que lo voy a dejar tirao, ñoño espera, te le dice el comandante, son pel de pregunta, que yo quiero hacer, de que pregunta de qué, seré yo informante, tú un beso mediante, pa' que no nos matemos. Yo no me sofoco, la tengo a pechar, me llama de madrugada, que me extraña, que me va a pasar juzgar, yo no le paro a nadie, esto lo veo como un negocio, ella está haciendo su trancia, yo lo que soy es su socio, además, también necesito mi espacio, además, la tipa es vina y no le va a gustar su oficio, me gusta como singa, de su cuerpo estoy en vicio, me frenen por la ley, pa' que yo me le ponga ansioso, diablo, me robó esa guita, me mové en vaca, me subió la nota cuando me besó en la boca, mi socio, yo no he venido, con ella estaba llana, yo me encontré el periódico, yo no soy ningún pirata, me metió en su habitación, no se volvió un rincón, lo hicimos con cotón, pero me cubro un paquetón, las veces que lo hicimos, no valió saber colchón, las veces que dijiste, papi, vete, por favor, te veo nada. Ven pa' la calle, tengo pa'l de pesos, me siento bellaco, lo estoy logrando, gracias a Dios, a base de mi campo, me dice que ante moca, que se lleno por la paca, me muevo con la glota, pan de nata, si te montes mille y plata, si fumas te arrebata, si entras en tu habitación te vas a topar con la fogata, el rameo vuelto tan bajano, mi blim 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 por alguna colota, pensé que hace un diciembre tenía un cuellito de plata, la gente son curas, pero de boca, saca el foco de abajo. Me pongo dos pesos y se ponen como la moca, yo he visto hermanitos que se miran por un cuero, y otros que ya no quieren ser amigos cuando llegue el dinero, yo soy jefe de mi jefe, amigo del compañero, vamos a calcular, no suenen como tal solero, yo soy calle primero, esto fue mi tiempo libre, en la calle en verdad que soy una liebre, en la calle tengo un pal de pan, en la calle no le puedo hacer humo, desaparecer contigo, aún después de tanta gata te veo y me pongo en par a tu hoja, no sé que tienes, yo una vez quiero chulearte, y cuánta falta me hace un coche, cuando yo quiero robarte, tú tienes que darte cuenta, yo no dejo de mirarte, tu amiga que no te dice mala y quiere que la bate, y ella cree que yo ando en eso, que te voy a hacer cetoyo, aunque yo no esté contigo, yo no quiero como un guayo, y yo siempre hay alguien que comenta, que tú ando en pasos raros, y yo ajustando tu harto pa' comprarle tu regalo, porque yo sí que soy un desacatado, pero eso no quita que yo me haya enamorado, aunque no sea conmigo tu nombre, aquí yo lo tengo tatuado, la fuerza que tú me diste, eso no se me ha olvidado, cuando yo no te hacía tiempo, era porque estaba quillao, cuando no te iba a buscar, era porque me había cobrado, no importa que yo sea el desgraciado, te bloqueé mil veces, pero yo no te he olvidado, no importa, yo soy ese desgraciado, te bloqueé mil veces, pero nunca te he olvidado, algo corría por mi cuerpo cuando yo estaba pequeño, confía en lo que te digo, no te estoy vendiendo sueños, pues lo que yo recuerdo era en un cuarto, y yo tenía un pelón sobre mi mano, y algún señor me decía, que lo que me traje ese día, era tan fuerte en la calle de este mundo, nunca nada me pasaría, como que no moría, yo solo me reía, porque en realidad yo no creía nada de esa porquería, y empezaron a pasar melodías, mi cuerpo se me calentaba en la tarde, cuando algo malo presentía, mentira, la misma la tengo en el pie izquierdo, tanto antes como ahora, se pone como el infierno, escribí mi nombre en el cuaderno, aunque es que no entendía lo que hice, pero ahora sí lo entiendo, lo entendí todo el tiempo, plantado en el punto, casi todos los que subimos juntos son difuntos, los que nos criamos juntos, tuve que enterrar, cada vuelta que fallaba, solo yo podía contarlo, no podía entenderme, pero no sé si es malo, pero si es malo, prefiero dejarlo donde está, porque la esquina siempre estaba caliente, y me tenía un retiente, pero yo seguía plantado como un de repente, moceándolo del moro, hasta que el pie se me caliente, 500 para el teniente, que uno nunca se detiene, ando con el peine lleno, me quieren de al suelo, de un segundo piso, se el botón que me acecha, siempre mosca, ya que compra leche, y pamper, lo que tengo en el hamper, son para lo que es rellante, mando un par de pesos alante, lo otro es para la fianza, lo que pasó fue una desgracia, me gozo en la calle, chivato, es mejor que el de calle, me pone, ponía otra vuelta, y mando que se me talle, ellos me rompían la puerta, yo estaba fumando, yo no estaba roncando, yo lo estaba esperando, con el peine lleno, tu sabes como siempre ando, cuando quisien saltar, y el río te va a saltar, agarré mi crucifijo, y me lo eché en los bolsillos, la policía científica, que con todo lo que aquello, dicen que había más de 20, ni presuntos muertos, ellos querían matarme, por eso no me arrepiento, su sufrimiento comprendo, pero que pasa, a que la cruz frena de mi, que frena tu casa, ahora hay chando moca, y no me puedo dejar ver, a diario me cambio, como cinco coloches, una pipa que le quitan un amén, con detén, tírate cuando tu quieras, hace rato que te sentíes, un peine 30 le monté, eso cuando yo lo piso, te traspasa, y deja hueco en la pared, yo lo piso, te traspasa, y deja hueco en la pared, yo sé que vienen por mi, pero yo no tengo miedo, la musica también me lo he puesto, un par de veces, la vida no es lo que parece, no todo el mundo que agradece, se va a mitad cuando llegue intereses, aunque mañana me pese, todo el tiempo brego como un jefe, poniéndole a quien le hace falta, sin importancia, en verdad se lo merece, hay un día en que uno amanece, coño en verdad yo tengo que ser malo, pues los que un día traicionaron, pero si brego así lo que me igualo, al falso lo que hay que soltarlo, no todo el mundo que tiene esa lema, yo también tengo palas que son de verdad, que no corren con ese sistema, activo para cualquier problema, nada más cuando tú te falas, amigo el que te dé un consejo, para que tú no vayas, forma una desgracia, moca con el que te jucha, que después que te encharca te suelta, mientras no haya gente muerta, todo va a ser parte de la vuelta, siempre para este momento, en tener cuarto pa' sacarte, llévate pa' que tú quieras, y lo que tú quieras comprate, ponete a manejar, mantén lo que hizo pa' llegarte, siempre quise comprate tu chocolate, no había ni pa' recargarte, yo estaba rana rana, mi gata una bacana, nadie me trató como tú me tratabas, si llegaba tarde siempre me esperabas, aunque tú me peleabas, con el tiempo que por mí te desvelaba, me queríamos rico, y en el pasado algo me encantaba, y yo era tan imbécil, que también te maltrataba, tu mamá era que no me soportaba, pero lo que ya no sabe negra, que también te amaba, yo sabía que aunque tú pierdas, tú ibas a querer responder, imagínate que yo soy tu única vía de sonar, que el gobierno no estamos en el PRD, menciona tu álbum y tu inversionista, te compré el CD, porque tú durante tanto tiempo me escribí, al final la misma mierda, lo único que hicieron fue cambiarte el beat, estoy adelantado a ti, te gano el cuarto y rapeando, trayectoria no te sirve, si tú no te estás buscando en marcha, si te estás buscando, yo lo que estoy llorando, porque si me frenan te llevan saco de hoyo, estaba por tu vecindario, y me leyeron un sermón, que cuidado si te brego, que tú lo que eres un guasón, te tengo el copa de jabón, no cumpliste tu legado, el que te escucha no sabe que te ha pasado, un floto de continuado, te queda la barba y el cabezón, la tortura te filmó, porque del lápiz todo era un plon, no le trajo a tu compone, ya tú no lo basté, el burro escribía su parte, y te decía que respondé, te desenmacaré, ya nadie te respeta, la bulla que me hiciste, se redució en mi muñeca, ya me mataste tres coritas, que vocearan en mi dieta, tranquilla porque con raya, yo me compré mi jipeta, eso nunca te molesta, eso le llamo envidia, por eso tú no ayudas a tu familia, no eres canto ni la familia, porque tú te hagas un envidio, por tu corita envidio, tú no has podido ayudar, feliz, soy de la misma casa sin, y sigues pegando zapatos, y tú llenando a la casa de pecado, me están moviendo los lados, yo estoy llorando, mi internet en el integral, pero es con Dios lo que yo llevo, hay mucha envidia, socio te meten el huevo, pero yo estaba bien, y al otro día, di que ni pararme puedo, a morir no tengo miedo, y ese día no sabemos, esto lo estoy escribiendo, mientras me buscan un suero, por rato siento que me muero, estoy humano, me deprimo, pero estoy tranquilo, porque Dios planea mi destino, saca el celular, y graba lo que está pasando, si es de Dios que yo me muera, a mí me va a llevar cumpliendo, mono, me estoy mareando, doctor acaba de llegar, no me van a medicar, no me ven como estoy temblando, que le de van del seguro, que me está poniendo perro, que me ponga claro, si tengo que hacerle su reguero, que venga, que se fueron dos raperos, si me voy en esta vuelta, que se me ha tornado larga, ni un hermano me le bebo, un vaso de agua, que maldito disparate, me siento así cansado, pero sin fuerza, no tengo apetito, me apetece una cerveza, ya me quites de la moli, ya no quiero ni patilla, en este estado que yo estoy, nadie quisiera tener mi silla, ya me estoy sintiendo bien, el suero como que me estoy tratando, llevo días igual, y no me veo evolucionando, doctor burgo, ya me encantó mil y pico, me puso dos sueritos, el otro día, me volví a sentir igualito, fue por eso, que yo decidí internarme, tampoco puedo descuidarme, la presión fue que me hizo empatillarme, a veces me sentía bien, otro día chochao, el suero no me está bajando, que el casquete está doblado, voy a dejar el disco aquí, todavía no he terminado, si no despierto, Dizón tiene parte de verso, encabetado, volverán a subir nota, volvió el gran dominicano, traiga la gama por paca, Nico metió el guaguaguán, el quiquellano, estoy contento, el ambiente está bacano, aquí solo falta el mono, y una voz de Colombo y Chirujano, que su muerte no se vio, que trampulan con el tiempo, el rano una moda, ni una cosa de momento, estoy roteando, ya no tengo que hacer tranza, se me pisó el trabajo, puerta atento a la mascota, y la balanza, en mi perfil bien arrogancia, voy a volver y le repito, que ya está muerto, a lo que le hago reverencia, yo tengo un tumbado cabrón, no filmo por pantalón, fui a la escuela, y sé cuánto se le paga, la dirección, me vi en el locotrozo, el versátil, pero quiero, que volvamos a cerrar, si al final somos raperos, que dejen la mojiganga, de salir en video o en cuero, y que me apoyen, aunque no sea lo mismo, a mí hay que darme banda, donde todo el mundo es antes, estoy cumpliendo la cotorra, yo sé tú el que se la puso, porque uno fumo, uno borra, no me matan en la calle, papá Dios, y Dios su gloria, eterno, más de lo que tú te imaginas, haciendo mi tranza, yo me puse desde el día, que me vieron en su fianza, o que tú crees que uno descansa, esto fue base de esfuerzo, me la ponen difícil, y yo voy a corren a mi vuelta, te explico, con el rame José Rico, aunque no me la dejen, yo no soy de lo que ustedes, le llaman Panchito, mi trayectoria, no es de un solo indico, soy un guerrero, como el tema de secreto, es que este dueño,